para cuando reciban esto ya casi estaremos allá debió ser tu misión ustedes entrenaron 12 años para esta cosa esperando esta misión es yo quería esta misión entiendes todos los años de entrenamiento para esta misión ha sido un privilegio conquistado mi entero va a ser el acabose ahora verán como lo quiero crucecita corona cero flores pues yo lo que quiero es que lo gocen también en mi caja yo quisiera unos cigarrillos y algo fuerte para seguir bebiendo y fumando después que me lleven donde quiera pero que no falte el terrorista y cosima y colino el mar que estén baby pirata gringo falo yankee niki jam cejón con el master joe y su consul o gibla miguel play y chessy no la dj y adam y el mayam que no se me olvide horny wisin yandel y el super pantyman notic con estos listitos también la guanabana cava y el sindicato repirin tempo y mexican y a lo mejor de la caja yo me levanto y hola que tal no se vaya a desmayar es que el vuelo mío lo van a atrasar tuve que hablar con san pedro y con el mandama que me dieron chance que yo me iba a dejar llevar malos tiempos influyen grandemente en lo que escribo ya sabes quien eres bendición a todos esos seres que me cuidan y me quieren misionando en la segunda mi manera misionando en la segunda mi manera la cosa buena no me huelen ni la azucena que quiero hacer el acabose ahora verán como lo quiero lucecita corona cero flores pues yo lo que quiero es que lo gocen también en mi caja yo quisiera unos cigarrillos y algo fuerte pa' seguir bebiendo y fumando después que me lleven donde quieran que no diría que aquel que yo le di la vida hoy quisiera quitarme la mía sabiendo que lo que yo hice por él nunca lo hice en vano me traicionaste y ahora vamos a ver cuánto dura este hermano ti ya hay cogi veo morir a los que yo hice crecer por tratar de traicionarme a mí ya no importa ganar o yo perdí si por mi vida yo voy hasta el fin los cuatro que no usan yo mando en el código vamos esperando que tú hagas una maroma pero si me recibo el aroma y el pía si la puerta del olvido amplía morirán la sangre fría y si en la guerra tú te matriculas pero esto no se anula pero si te atribulas Wisin calcula que los dos como misioneros contará mucho dinero en una mesa vigilando dos rimas que pesan tendré que hacer una limpieza en el área rimas simultáneas de algo histórico y es lógico que escuches el proceso histórico Wisin y Héctor misioneros los tiros y acididos vas a caer en el partido vas a caer en el partido vas a caer en los colegas miren quien llega el que mata a mi que acciones pega no era tu suerte es que si frente lo que enfrenta es la muerte y es que veo que no das más un paso pues que acaso te quieres jugar con tu misma sangre no era tu suerte es que si frente lo que enfrenta es la muerte y es que veo aunque no das más un paso pues que acaso te quieres jugar con tu misma sangre yo soy muy chato enemigos con miles de cacos no se expresa que en mi guerra la vela no cesa yo soy tu visto cuando disto las canadas las tropas son más fuertes y el muerto no tengo nada dices de las putas desde el otro bando con lo mismo que te pide que están sentiando de si fuera el rimas de la calle ese detalle si mentiras no falles ni si me matan calles fuego contra fuego balas que despellen puristas te mastiguen la gaza te sequen y ahora es que de tu fucio tú de el que te une que no es el más que mate es el más que dure y a los de la cuarenta que no se opuesta no es el más que tire es el más que venda piquillá polo desde hoy expresión de luto todo el que abuse de mi confianza no se juegue a traición una traición te puede costar tu vida a los de la cuarenta a los de la cuarenta Pero vamos allá, dale Vetele bellaco, ponme a bailar 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 Alguien al garete, algo quiere comentar Vetele bellaco Me voy a cagar la madre de todos los que se comporten Y nos desordenen Los que beben, conmigo brinden Revolquense, hombre con mujer Nena con nene, epa con bebé Llego Gatito, llego Yabi ya Y la mami ya, y los fili ya Y la genia, y el boricua que no quiere dormirlo ya Toca bocina, si en el carro va Saca la mano, por la ventana Eso huepa na, si bajato va Grita vamos ya, tu nieta Yo que el gato, número uno Miedo ninguno, brother you know Tu me pides flow, yo te hago el favor Toma el látigo, coge castigo Reggae y ácido Baila exacto, que a tu látigo Pone rápido, nuevo estilo Con los máquinos Yo no me quito, soy un bandido Que Dios flaquito, y chamacito La montó en todos lados Que Dios no pegao, que Dios no ranqueao Activo, quitao, tranquilo o agitao Enfermo, curao Y no te rías más, que con este plan Vetele bellaco, ponme a bailar Alguien al garete que algo quiera comentar Vetele bellaco, ponme a bailar Mira, mucho cuidadito los sábados Que hay mujeres bailando en el salón Amarrale bien el cinturón a tu pantalón Que esto es un escándalo Que esto es un escándalo Y siete pares de las mujeres Todas a la vez, quiero que me quiten amén Amén Tú me sigues la corriente, man Vetele bellaco, yo te sigo la corriente, pa El baño a la cocina Que esto a la nena Me la pone mal Cuando va a mapear Cuando va a fregar Cuando va a limpiar O se va a bañar En su cuarto está Busca la ropa Que se va a poner Porque va a janguear Con una mini Camisa corta Se da la nalga Sabes que está buena Ella le mete Ella da fuerte Ella es el bembe La razón del beguillo Socio, huyele O el amor a te Socio, escóndete O defiéndete Esa es la que hay Date el buche, trae Pero mai, si te cae Me voy sin decir bye Yes, yes, yes Espera, necesito saber Si le meto bellaco Tú me sigues la máquina Vetele bellaco Yo te sigo la máquina Estoy hablando claro Después no quiero lágrimas Estoy hablando claro Yo era algo a maternidad Esto no es lo mío, gente Pero vamos allá Vetele bellaco Jome a bailar Yo es que te algaréte aquí Que empieza a pelar Vamo Vetele bellaco Jome a bailar No es que vaya toa Es que lo hago oficial Que no Vetele bellaco Jome a bailar Alguien me ogaréte Algo quiere comentar Vetele bellaco Jome a bailar Esto no es lo mío Pero yo lo que quiero Es meterle bellaco Esa es la misión MVP Studio Y rebel for life Por eso es que Me meto bellaco Yeah Me meto bellaco Yeah Me meto bellaco Yeah Me meto bellaco Sexomaniacos 100% Frío grande Baby Frío grande Frío grande Más buscado Oye Escucha Escucha esto Suena Otra vez el super pantimán Suena Empareja José Cristo Jorny Man Y Dada Dj Adán Pa que oigan lo que hay Aria este Te pone a temblar Perdón por la demora Pero ahora Obten y goza Competencia Mi voz devora Pues sostengo lírica valiosa Yo Es valioso poder musical Para ti Jorny Man Y Dada Y el super panty Nuevas líricas Que te gustan Oír Que te gusta Pagar Y que te gusta Sustir Montes Jorny Panty DJ Adán Competencia Prat Todo suya Sin criticar Destrozar Castigar Sin piedad Para que suena Ven Oye Lirica valiosa Ven Me meto lo mismo Es evolucionar Ven Los manecos De alborotas Ven Oye Man Y Panty Man Así que baila Ven Oye Lirica valiosa Ven Todo lo mismo Se evoluciona Ven Los manecos De alborotas Ven Tony Man Y Panty Man Así que baila Ven 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 Son los que te fascinan Panty Jorny Ven Sexo Siempre maniaco Efecto Siempre lubricado Suatare Positura Creas que es locura Y bástate en la pista Con muchas travesturas Hay quien critica Es de amabura Ando revuelto Que esta pisa Pocatula Que le mueva La cinturita Manera sensual Que le imagino Que quita Pobo Pobo Seguí a llevar Medio misterio Si le gusta bailar Que no juega mucho Rojo No se recuerda A nada Solo tiene en su mente Bellaquial Y bellaquial Y que no se lo olvide Quien le canta Es la lírica valiosa Unimani pa' tu mar Guerrilleros de verdad Ven Oye lirica valiosa Ven Lo mismo Esto evoluciona Ven Los maníacos Se arborotan Ven Nonimani pa' tu man Así que baila Ven Oye lirica valiosa Lo mismo Esto evoluciona Ven Los maníacos Se arborotan Ven Nonimani pa' tu man Así que baila Ya di la misión Dos No dejes de bailarlo Toda vieja está abajo De lo demás me encargo Yo, yo, yo Deseo que el hispan Fish Se introduzca En este mi territorio No hay quien se busca Muchos creen Tiene condición Pero sufren de frustración Cuando atacamos En la misión Si quieres sudar de una vez Y una vez Only Pantiman cantando a la vez Si quieres atender nuevamente otra vez Lirica valiosa Oye tú Como lo ves Si quieres sudar de una vez Y una vez Only Pantiman cantando a la vez Si quieres atender nuevamente otra vez Si caballosa Oye como lo ves Ven Oye lirica valiosa Ven Ven Lo mismo Esto evoluciona Ven Los maníacos Se arborotan Ven Nonimani pa' tu man Así que baila Ven Oye lirica valiosa Ven 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 Los maníacos Arborotan Ven Donimani pa' tu man Así que baila Perdón por la demora El valioso poder musical para ti Don't Donimani pa' tu DJ Aria este Oye Te puede asembrar Ahora Ten y gozar Lirica valiosa Que te gustan hoy Competencia plan Tan todos su gran Que rilleros de verdad Los que eran nuevos Dementes Quiero que bailes mi reggae Quiero llenarte Quiero llenarte De satisfacción Quiero ser tu hombre Y es la misión darte Fuerte 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 Eres la mujer de moda La que su cuerpo me roja La te invito a bailar Y mi nora Tú quieres saber lo que es amar Y llenar tu cuerpo de pasión Ven a mí Yo soy tu hombre En una noche de pasión Bailar Después de hacerte yo el amor Ven a acción Se pregunta quiénes son Esquising y a ver Con su reggaetón Reggaetón En una noche de pasión Bailar Después de hacerte yo el amor Ven a acción Se pregunta quiénes son Esquising y a ver Con su reggaetón Reggaetón Ya les no paren de bailar Su cuerpo quiero observar Comenzó la noche Vamos a la disco Y su cuerpo me pide más Más me vas a pedir Cuando yo me suelte como un gavete Y en la cama tengo un torniquete Y fuerte Y fuerte El adicto valgarete Y el ramillete y el cohete Me pitan un banquete Y si eres interesada Pa' aquí no hay billete Ni regalo brazalete Solo quiero comerte el boquete Y fuerte Fuerte No me gustan los grilletes Si quieres algo serio Recogí y vete Pero chiquilla loca Recogemos vete Mejor regresa Cuando coincide quiete Para darte Fuerte 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 Bueno mi gente Aquí vamos a saber Ahora la verdad A ver quién hace mejor El tra Si Blas o Wisin El caballo Wisin Tra 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 Se mueren Tra 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 Va al tender Dame un trago Que voy a pejear Tra 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 Se mueren Tra 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 La Vamos Que tarde Mi hermano Estos dos están locos Mira la decisión Es grabada en la misión Ya que ya que ya Vamos a hacer mi pecho Vengo a hablar de nez Sé como janea El aliz Corre Y piringe Tu por el viejo Te fumándome Un slip Me acerco a la barra, me voy a subir, y para ascender pido un sex on the beach Me llevo en la mente, domino a las girlies, en un momento una vez va a ser para frente a mi Y algo dentro de mi me dice, ese es tu pai, de por ella como se la vaya a volar Soy un chico misterio, pala y al sol y mal, me olvido de este ma y me doy un tequila Me van en champaña y longa y sal, y todo eso a mi me cayó Cuando abro la puerta de la disco, la gente me contagia con un flojo Pienso que todas las jales son para mi, y me pongo un poco agresivo En la vista lo que hay es un party, la vida busca un par de mami Ella solo baila bien sexy para mi, y eso a mi me pone bien sexy Me voy para la barra sin un trope, con zapa me recibo el break feeling La gente me pregunta que cante, el ritmo que se mueve la toda la girl En esta rima me trepo con el tomar, me corrijo el tiro brindando alza la mano Pero esto ya tu sabes que tu sabias, para que eso te quede en tu beneficia Este es el party que tu quieres Este es el party que tu quieres Este es el party que tu quieres Todo el mundo disfrutó nuestro canto El piringa fuego tira su calipso Amélo con estilo la girl como mio Mi corillo sin saber eso A la gente envidiosa que se marche Que lo poncen, las patatas lo saques Esto es pa' que la gente roba a vacilar El piringa de Alberto Taile este es el party que tú quieres 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 la misión la misión kill em, kill em, kill em, kill em, kill em yo sé que sigo hay que vale, nobody sale de mis trampas musicales de mis tiempo alquileras portales demuestro con detalle el jugo de la calle y es por eso que ando preparado para que falle ando en silencio como cobran porque enemigos me sobran mi camino está lleno de federales en varios lugares pólvora y bombas nucleares por solver la el venezolano manuando con cogeña porque hoy es el boom lleven el desorden ven en vela los complace cómo es que se hacen de cómo es que la montan siéntate y obsérvame cómo hago que se salen con mi voz al ritmo de ti y mis manos tocando te sabrás lo que quiero de ti el dulce sabor de tu piel ven, 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 ven porque yo te quiero sentir que tu forma es parte de mi y yo aparte de ti también con mi voz al ritmo de ti y mis manos tocando te sabrás lo que quiero de ti el dulce sabor de tu piel ven, 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 ven duro tiro yo para que bailen las violas siluetas casi mueven al compadre esta mi música si no soy volmadeta se forma de otra manera es el memo en la voz al ritmo de ti Que le enseña el baile de la nueva era Con mi voz se rima y verás como descontrola Te me pego en la escuela y come sola la candela Con esto ya se va a sentir como a ninguna otra Y me da ritmo y a la sota voy quitándole la tela Soy el único man que a las gatas las atrapa Y las atas con su gran poder Muchos locos tendrán de ser number one Es la puña que desata Si te pide más Le daré lo que quieras que pidas Pero con una condición Que me entreguen con tetas de pieza a cabeza Y me brinden la acción Y si te pide más Le daré lo que quieras que pidas Pero con una condición Que me entreguen con tetas de pieza a cabeza y me brinden Con mi voz se rima del beat Y mis manos tocándote Sabrás lo que quiero de ti El dulce sabor de tu piel Ven, ven y ven, 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 ven Porque yo te quiero sentir Que tu forma es parte de mí Y yo parte de ti también Ven que te invito a conocerte Mis instintos de hombre y mujer Sé que tú lo deseas también Ven acá te voy a hacer Come on Con mi voz al ritmo del beat Y mis manos tocándote Sabrás lo que quiero de ti El dulce sabor de tu piel Ven Segundo episodio Segundo episodio Se oyen a lo lejos Las plegarias de los sepelios Niños necios Tuvieron que pagar el precio Ya la tauruta guardada en el spot Se quedará en el club Cuando el elzo contraataque Entramos en combate Sonando fuerte Y no inventes Mil otras Puede sorprenderte Rimas automáticas Mi voz estática Y las metralletas Para el que se meta Respeta 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 Se oyen ya las campanas De un funeral Seres humanos Que les tocó el final Por ignorantes ahora Tendrán que partir Del polvo ¿Quién es el polvo? ¡Guau, guau, guau! Se oyen ya las campanas De un funeral Seres humanos Que les tocó el final Por ignorantes ahora Tendrán que partir Del polvo ¿Quién es el polvo? ¡Guau, guau, guau! Los caminarios están activados El peñir de chita está cargados Pa' cualquiera llevarse enredados Y tú no sabes con quién tú estás daos Solo quillaos Se morirán, se morirán El anzo fue la nueva era Y no es tiraera Menos en guerra Nos vamos hasta abajo, compañeras Respeta el aguacán Si ya no quería Pa' demostrar Si pillarte en cuida Mira Te veo caer en el suelo Y corro a dónde estás Con mi arma en vano Llego hasta aquí Agonizas Pero aún respiras Disparo en tu cara Y te veo morir Por diez días Yo te he de rezar Se oyen las campanas De un funeral Te veo caer en el suelo Y corro a dónde estás Con mi arma en vano Fresh Mara Yo nunca he visto esto, ¿verdad? Una sentidura tan cerca Aquí en la frente No sabes cómo el fuego quema Cuando estás cerca en la frente ¿Verdad? Tú no sabes Que te cola la cabeza así Que te pone a ver un bar ¿Verdad? Ya van a ser Yo no soy parte Ya van a ser Eres tu vieja Amarte, pendejo Yo soy el que más fuerte Reparte en este cabrón juego Loco lo dejo Yo soy el polaca Mis enemigos Ninguno vivo Está aquí Más black Pa' tu fucking puta Clan Que si se ponen frescos Por mis santos Que se van Se van Oye, cuarco Y hombres como yo Mueren por la boca Porque ninguna de tus balas Todavía me toca Loco en boca Que aquí Tú eres el único soca Bro, la voz No te quieras Que tu voz Me has montado en pon Soy bufón Llegar a donde estoy Te falta un maratón Mamón De corillo de playero Tú eres el bugarrón Yo aplico castigos básicos Y tú frecuentes Y no de frente Entre segundos perderás Tu ambiente Es un consejo Pa' que estés consciente Me acustan del lunático Pero en verdad Soy un demente Maldito cramman ¿Por qué? ¿Serás del culo? Yo vengo del corte Soy de Carolina Donde estoy en su corte Que tu sangre Está a misión Te avorten Venga, sobramote Mame con mi corte You know me Lito You know us Maldito cramman Si tú apenas ganeabas Cuando Lito rimaba No tienes ninguna experiencia Así que no hables baba Tú te eres barato Y todos se reflejan tu cara De que no tienes gata Lana Ni mucho menos fama Pana Soy invencible en este territorio Por ser maleante lirical Que prende fuego el repertorio Nébula en katana Mi socio Pound Trae la marihuana El dúo musical Que es el real Lo que soñé Que esperaba que te dejara Si las balas van corriendo en dirección a tu cara No metas cabra en este juego Si no tienes nada Tú lo que cantas por comida Fumaera y una cama Una ventana A la semana El Buda clan Y sus secuaces Te ensaltaron en la vara Y mi contrato se firmó En un penthouse En San Juan Celebrando mi victoria Con botella Champagne Crystal Con mucho dinero Pa contar Y el tuyo dice Ya fue hecho en Taiwán Esta misión termina Vaciendo las veretas Si no hay más balas Lo termino a fuerza de galleta Y me rayeta No metas feca Creca Y cuando nos da respeta Siempre es la misma letra Y cuando abres la bocota Te encuentras con mi maceta Misión cumplida Bola A ver quien nos memora La que llama Baby Rasta Pa que se mame en la bola Vamos a guerrear mamones Vamos a guerrear mamones Represent Poetas De corazón And no I ain't down With musketeers No more Coming straight from Captain Land Rap again Sea Tierra la vega Como García Llega a su calle Era poesía Ellos Tiran la suya Pocha es la mía Hey yo What a bajinetes Que creen que dan fuerte Y a la hora de rapear Zapatas y puestas De Mendoza Quiero rap Comisario Ya me conocen Libro como el escenario De flow sólido Tirando bombas A tu corillo Blah How you like me down Si es con su bla 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 Te lo escutado Ando loco y almao Todo a cambiar I get this and visit Ono Mike Watan I get this and visit Homeboy Jack Miran I get this and visit DJ Eric Goswad While I blow más And blow your brains in the sky I get this and visit Ono Mike Watan I get this and visit Homeboy Jack Miran I get this and visit DJ Eric Goswad While I blow más And blow your brains in the sky Uno, dos, tres Como yo tratan de ser Niggas wanna flow like me But they don't represent Baby puede ser Que no conocen el caos Con los tíos vení gateando A pedir caca I get busy No hablo mucho Like pucho Y mando that white shit De la que nunca escucho La moda impuso Sea a Clury bandolero Digues From the other side Cargan un papero It's home Mendoza Esto es todo cabrón Por eso es que de mí Hablas tanto en tu producción Para mí eres tan bien Anda Cágate en tu madre Like baby Hasta que con lo mismo Ya me alta Pisé tu grama Ya no tienes Toma homie Compete contra mí Es como pensar Que ganarías un grammy Motherfucka Mendoza Play the rock is On and on I get this and visit Ono Mike Watan I get this and visit Homeboy Jack Miran I get this and visit DJ Eric Goswad While I blow más And blow your brains in the sky I get this and visit On the Mike Watan I get this and visit Homeboy Jack Miran I get this and visit DJ Eric Goswad While I blow más And blow your brains in the sky Esta canción Es dedicada para aquellos Ca... Que se joda ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Que yo fui a campas Y tú quieres Compe a mi estilo ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Que ya yo estoy hecho Y tú quieres ser como yo Quieren subir a la mala Haciendo escala Quieren sobrepasar a gringo Ya baby rata Con mi propio estilo No llegará muy lejos Campino Lo voy a preparar Su propio entierro Es motivo para mí Eso es una mierda Se quieren parecer a mí Y no hay competencia Alante voy a coger Al chichri Partial está a cero Y a esto de triangularlo Porque hay generos Si eres bravo Coge una pistola en mano A todos ellos flores negras Para que fuertes rebullando Y si no me haces Frente a tus mujeres Me la va a ti Que buscas tú ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Que yo pido Que es por ti Tú quieres cumplir mi estilo ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Que ya yo estoy allí Tú quieres ser como yo Tú dices que yo te envidio A nadie yo le envidio No te creas Que por eso es que les tiro Todo lo que tengo me lo dio Mi propio estilo Estoy sincero Yo peleo por lo mío La toma No la hace la tirada Ni tampoco Es más dinero que tenga Y todo el perro Que me saque mi nena Mi nena Para dejarte en el piso Con mi fucking fucking 40 Tú quieres mi estilo Te regalo mi estilo Te pedes ir al demonio Con mi propio estilo Esta canción No está solo Para los bandinos Sino para aquellos Cantantes que hacen lo mismo Solo recuerdo Cuando estaba en tiro Y que por culpa tía y negro Productores nos envidiaron Nos envidiaron tanto Que buscaron cantantes Que sean semejantes A nosotros Dimos la diferencia Con nuestro estilo Y fuimos a representar A Puerto Rico De rap latino Conocido como el on the ground ¿Dónde estoy? Se siente el terrencial Esta es mi diferencia ¿Cuál es tu diferencia? Si lo mío es mío Y lo doy es robar ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Yo pido que por si tú quieres Compra mi estilo ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Yo pido que por si tú quieres Ser como yo Después lo van con los Eclosivos Y me declaro Como el fugitivo El débil muere Porque te queda vivo Te escribo Lo que percibo Siempre sobrevivo Primero lo escribo Después lo rimo Y te derribo Con los componentes Super radioactivos Líricas lentes Que hacen efecto Como la típica Terapia A mí no me vengas Con esa raya Mi lírica es sabia Haciéndole trucos Como la valla Dejé el artículo Quinto capítulo Yo soy un majo de págico Que tengo grandes Los testículos No sea ridículo Ojalá Quieras o no quieras Vas a ser mi discípulo Hable guacala Mi bola Nájala Tú eres un cárcara Pendejo Y las canciones Como el escribe Para, para, para Para el momento DJ Yeri Ya estoy cansado De que las fanatitas De los papiros Venden causando Y preguntando ¿Por qué le tiro a ti? Y esto Están pichando Dejándole los pendejos Tranquilo baby Resta No te saltas por el techo Recuerda Que son fanáticos De ellos Ok Yo no tengo Ningún problema Con eso Pero en este estilo Nosotros fuimos los primeros Por fin Que se vayan Dos pa'l infierno Incluyendo a ti Y esto Y a su pan de ellos Solamente hago música Para detenerlo Y no pretendo ser número Uno en este poqui género Solo quiero que respeten Al rapero Y que la alta sociedad Se calle Y se mame un huevo La policía Que le gusta abusar Con los camaquitos Que tienen la cabeza afeitar Porque un cerro Pa'l Y representa el rap Por eso es que los ma'l Y se ponen a llorar No ha hecho leque Para que saben su vida Y que cada día Los negros se inspiran Por eso ando Con cantantes Que la hacen No con otros puercos Que verdaderamente No la hacen ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Porque estoy rapero Tú dices que estoy mal ejemplo ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Si el niño estaba dañado Antes que lo pusieran en el techo Toda familia Toda familia Toda familia Cuando yo entré Van a entender Toda familia Toda familia Cuando yo entré Van a entender Cuando yo entré Van a entender Cuando yo entré Van a entender Toda familia que baile con sombre Cuando yo entre van a entender Muchos de los que están subieron ayer Y estos eran estos se van a encender Toda familia que baile con sombre Cuando yo entre van a entender Muchos de los que están subieron ayer Y estos eran estos se van a encender Conectate que ahora es hora de hablar No llamas ya que no hay forma de escapar Vendrás a bailar con tu cuerpo escultural Dile que eres tu hombre real Quien te da el permiso de salir Tu coraje y tus ganas de vivir Y hacer más de lo que puedes suplir Danza porque voy a proseguir mortal Mis líricas son bien ágil Ven, para mí no es difícil Vete, mejor no me hagas intolver Y no follaré Así que nunca tientas mi fusil Ese que en estos momentos te hace gemir Ya ves como mi música te hace venir Bailen, si las notas quieren sumir Y ahora lo necesito Tú solo siguen a ver Sensual báilame Al ritmo otra vez Hasta estremecer Mi sentido de pasión mujer Sensual báilame Al ritmo otra vez Hasta estremecer Mi sentido de pasión mujer Toda familia que parla con sombre Cuando yo entre van a entender Muchos de los que están subieron ayer Y estos eran estos se van a encender Toda familia que parla con sombre Cuando yo entre van a entender Muchos de los que están subieron ayer Y estos eran estos se van a encender Contemplé Tu cuerpo de beber Vas a ver Mujeres bailen Mujeres bailen Motivense bien Es para las chicas Para las chicas que se ven bien Mujeres bailen Motivense bien Es para las chicas Para las chicas que se ven bien Si le muestran esmero Intenso Pues le gusta el trupeo Van sin miedo Esa no te deja en cero Ella te brinda primero Si le muestran esmero Intenso Pues le gusta el trupeo Van sin miedo Esa no te deja en cero Ella te brinda primero Miren a mi caramelo Toda familia que vale con sombre Cuando yo entre van a entender Muchos de los que están subieron ayer Llego a eran estos se van a encender Toda familia que vale con sombre Cuando yo entre van a entender Muchos de los que están subieron ayer Llego a eran estos se van a encender